Juan, desde las 10.45 se ponen en marcha los compromisos, en este caso en primera instancia lo va a hacer Juan Martín del Potro con un historial, bueno, abajo de lo que puede ser algo positivo, 3-1 a favor del Checo, de Radek Stepanek este es el primer compromiso en el segundo, Tomás Verdic lo va a hacer ante Pico Mónaco, Verdic aventaja a Pico, el tandilense 5-0 bueno, realmente es para ser optimista en cuanto a que se pueda revertir estas dos series negativas teniendo en cuenta los movimientos y los rendimientos fundamentalmente que han tenido Juan Martín del Potro y Pico Mónaco en estas dos últimas temporadas, tiempo de Copa Davis que comienza en el día de hoy ¿Cómo te ves abriendo la serie, dadas las dificultades que estás teniendo con tu muñeca también? no va a ser fácil, la verdad que abrir series tan importantes como esta no es sencillo, pero a Pico o a mí a alguno le tenía que tocar, me tocó a mí esta vez y nada, hoy trataré de entrenar, de seguir teniendo los cuidados que vengo teniendo con la mano y ya queda muy poquito para el partido, así que trataré de hacer lo que pueda de dar mi máximo con lo que tengo y tratar de hacer un buen papel Llego confiado, ya hace una semana que estamos entrenando bastante duro me motiva muchísimo el saber que puedo jugar un nuevo partido de Copa Davis una estancia muy importante, sé que es un gran desafío porque es un partido muy duro pero trabajé bastante duro para que mis posibilidades se incrementen así que bueno, estoy con mucha fe, con mucha ilusión y ya con muchas ganas de entrar a la cancha ¿Quién te parece que las gana las Copas Davis? Los que tienen mejores equipos, sin duda si te fijás en los últimos años, la han ganado los mejores equipos y nosotros hemos estado dentro de esos mejores equipos también hay que tener la Davis, hay que tener un poco de suerte depende de muchas cosas, no depende solo de una cosa pero básicamente son los jugadores los que juegan son ellos los que entran a la cancha, los que sufren en la cancha uno puede sufrir de afuera, yo mi rol y cada uno de los espectadores pero los que más sufren en la cancha son los jugadores sin ninguna duda gracias 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 gracias